Lejelo el solzíbil lunes 22 de marzo. Tito Kinova, tzokuyabda mako oksak hospitalo. Leola leku kata chantitu lakal kahnalo be. Mou nayalo yolo yanakutúkulo ubeto basgetzantialu kalandiku tohualalo. Yolalmo yantaltalamilkiluchupul hospitalo. Yetel, michukaalal kuchilo meya. Hetzik tukatene lepakvenk ojanilo lalye yane. Mou patalus unayalo yolumak. Hachkabe tulakalmak. Hebistum mako chehan take. Wawlak mako yan ulak ojanil tio be. Shiko hospital tu seblaki. Lekankaku chikpahal lekohanil tio bo. Hebistum chokwil sasakkal. Chivalpol ma tu patalus unayalo yiko be. Te hospitalu ya mako kun patalus yan talo kapatak muyandaltalamil tio. Utihaxanu chaholtalu kalandalu tohualal ukahnailo yukatan. Yetemau chaholtasan ubinu yaapta lemako pagak lekohanil tio bo. Le 26 takti marzo tak 11 ti abrilo janu kalal. Tialukatal kisbutso tuhalka nabil ukahil progreso. Yetel becha matuk patalus binmak izyokolmakicil ka nabil. Le kuchilo tusko konol bahantbil. Te ye halbehil. Te kajalka nabilo. Lale yanu meyako be. Che mbasa yanu heceltun hebistun alanil. Tialukalandalu tohualal makowe. Beishan yanu takbe saal mako. Tie le mulchkabilukaba amigos de la salud. Te kajalka nabilo bo. Tialukutun payaltanta mako be. Mau binu turchocho kil. Yete yanaku tukulo. Kapataku takmuktiko ukalanil. Tialuktochualil lo. Yomopak ale koronabiusu. Yolalpeksilo tu beto. Ojalá chilukata mauricio biladosal. Tutanu ojalá chile nozlumila. Sokutuxtashan. Yapkacz bakuna weye tiale koronabirusu. Beglae kahutzabal bakuna tile koronabirusu. Tima kuchihantak tumekna kailo oskutska. Te lo 7% zokutzabali. Junukma 21%. Chemash 9%. Akankes 25%. Bukzos 17%. Chichimila 18%. Sanfelipe 60%. Tekash 18%. Peto 11%. Isamal 6%. Yetel Tinum 11%. Beglae tan utzabal bakuna ti mako. Yantio 60 habwa manaltio tukahil tisimin. 77% zokutzabali. Yetel Mashkanu 66%. Le bakuna ujetzan. Te almako chichantak tukahilo. Tikul espitak anasin progreso tixkogopietil temozon. Sokula tzabaltio. Kukazale le bakuna tan utzabal ti mako. Tutsip tukaba o tanil. Tile chikurilo ujetzmau jalachilulumil mehiko. Tumeletio ilikbish kunguchili. Ebirsokal kutselu gelge kaptah. Kuchilo meyaje basgutatantale. Jaitul mako kuyokosal hospital. Yete jaitu kohanoyani. Beglae yan 206. Juntul le makpakti le kohanilo. Tiano gejelas hospital jalachilove. 30.028 juntulul kohanos oku tohtal yolo. Matu chik baltio mishbal mish tupatalu pakebo le kohanilo. Le baka mako bo 87%. Titu lak le makpakti le kohanilo. Le tio ve 34.381 juntulul. Bele chik pola 51 makpakti koronavirus. 38 tukahil jo. Kantule kanasin ostule bayadolit. Kaatule yashkukul ju juntule. Chemash, homun, tekashe del tzu kakab. I chile 34.381 mako. Sokutzayetule kohanilo. Doscientos setenta y nebo juntululetan retusutalo. Chemway tukahil hoi. Sokutzik pahal. Veintiun mil trescientos setenta yun mako. Pakakti koronavirus taktuk inilo. Veintiuno di marzo. Le tio beti yano. Seis mil noventitres juntululetru shamanil. Cinco mil setecientos diecisiete. Tula kenil. Dos mil veintisiete. Tuchumukil. Dos mil novecientos trese. Tunojolil. Cuatro mil seiscientos veintiuno. Tuchik inil. I chile solsibila. Kseg kohanil. Bibela kim diez mako. Seis shibuete kantul kolelo. U kini lo beti yang. I chile 43 takt setenta y siete jaube. Y as rancha tal mil tio. I chile kohanil tu presiono. Diabetes yang achi polo gachi. Beishan yane. Tzaitik kohanil tu pulmón. I ete tu riñon. Siete juntululetikajakabakach. Tukahil hoi. I chile kanasintek. Kase del tzu kakab. Jujuntul mak kim telo. Sokutzukik. Tres mil setecientos once mak. Kikimi kyo lele koronaviruso. I chile kohanil ya no. 436 juntulule getsel ya niko. Mat u buk tio le kohanilu kajalano. I ete el beishan. Tuzakaltalo. Tumeno sake hilo omolailtoch olal. I chile kohanilko 206 juntulule kohanomoti kalanu. Jumpuli hospitale. U la kohanze tupatiko bashkruniesle shakalbetan diobo. U kini. Tula ke le mako zaku pakati ole kohanilu tian. I chile peru winal tak noventa y nueve jabube. U y es agilo le semáforo voy a kuchik besi ke chakanka yanil. Jebishto kuseten alalo. Bishyanile semáforo kutsabak ajolbi. Le kanupuk kince kino. Bello kumpelili. Ietle kusak ajolbi. Ojalá chile lume il mexico. Teleyucatante informa. Lunes a viernes tres de la tarde. Síguenos.